¡Suscríbete! 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 Nos escondimos y sentimos terror Y empezamos a recordar Cómo reír, cómo llorar Empezamos a dar gracias Nos volvimos a hablar Y la tierra respiraba Y la vida volviaba ¿Sí dónde estabas? 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 A veces tienes que enfermar Para ponerte bien 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 A veces tienes que enfermar Gracias por ver el video.